¡Hola a todos! Estamos de vuelta con Corona Trigger. Estamos en el año 600. Vamos a seguir haciendo las misiones alternas o las side quests para mejorar nuestro equipo y habilidades y todo eso. Ya anduvimos paseándonos en el futuro, en el video pasado y ahora vamos a ver aquí en la Edad Media. Vamos al Castillo de Magus. A ver si es que lo encuentro. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Este no es el Castillo de Magus. ¿Dónde está? ¿Por acá? Ah mira, ahí está este robo. No puedes, digamos, no sé. Pones la máquina del tiempo. Le dices al robo, ponte aquí. Ahorita vengo. Y vas un minuto después. Le dices, ven conmigo robo. Ok. Y regresas un minuto antes. Robo, ven conmigo. Ok. Y tienes como 50 robos contigo y haces un ejército de robos. Todos ustedes robos son el mismo robo del... O sea, todos son la misma persona, ¿no? Sí, somos el mismo robo. Muy bien, ok. Ahora, lo que quiero que hagan es que todos vayan allá y lancen de bombas y de golpes de Gomu Gomu no One Piece a Labos allá. Como ven. Ok. Ok, señor Don Crono. Nosotros 600 robos iremos a destruir a Labos. Es algo como que deberían de poder hacer, ¿no? Fuerte de Bini. Entonces no estamos directamente en el Castillo de Magus. Tenemos ahí como que otro fuerte acá. De los subordinados de Magus después de que... Después de que pasó lo que pasó con Magus. Es que hay que cambiar de grupo. Vamos a poner a Magus enfrente. Vamos a poner a... Vamos a poner a Robo. A ver qué tal nos va con este grupo. Fuerte de Bini. Fuerte de Bini. Bienvenidos a la morada de Bini. ¿Qué? ¡Oh! Magus. Me alegro de volver a verte, Bini. ¿Qué descaro? ¿Cómo puedes mirarme a la cara después de haber abandonado a tus amigos y haberte aliado con los sucios humanos? ¿Eras un traidor? ¿Por qué nos abandonaste? Qué descaro, qué descaro. Me están empezando a hacer enojar. Me... 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 Qué... Está enojado. En fin. No me dejan otro remedio. ¡Mayo! Aquí está Mayonesa. ¿Me llamaban, mi señor? Cielo, si es Magus. Qué descaro volver aquí como si nada hubiera pasado. Pienso castigarte por todo lo que nos has hecho, traidor. Aparte de ese, mi señor. Yo me ocupo de ellos. Muy bien, cuento contigo, Mayo. Chaito. Les voy a dar unos buenos golpes. Pero antes de eso, te vamos a dar unos besitos. Sedúcelo. No tiene nada. Bueno, bomba oscura. Me faltó curarme a robo. Ah, está bien, tenemos muchos setters. Besitos. Nos está regresando los besitos. Pero parece que no han cambiado mucho de la vez pasada. No nos hacen mucho daño. Y nosotros estamos muy fuertes comparados. La próxima vez les daré una buena lección. Ya lo verán. Adiós. A ver, robo, por favor. Tómate estos eaters, por favor. Muy amable. Ok, sigamos, pues. Adelante mis sirvientes. Destrócenlos. Nadie me arrebatará el tesoro que le robé a Magus. Suban, suban y suban. Destruyanlos. ¡Hagan los pedazos! ¡Papá, chico! No puedo. No puedo. No puedo. aprender a hacer ese efecto de comedia cuando se corta una música, pero nunca he encontrado cómo se llama ese efecto, o cómo se le dice, o cómo se hace. Porque yo creo que si sabes cómo o qué efecto se usa, a lo mejor lo puedes recrear en Audacity, pero nunca lo he encontrado. Desde que hacía videos hace 10 años quería hacer cortes así, pero nunca encontré cómo se hacían. ¿Pero que no se rinden jamás? No me dejan otra elección. ¡Zoya! ¿Me llamaba mi señor? ¡Zoya, ocúpate tú! Normalmente no me atrevería a batirme contra mi antiguo soberano, pero ¿quién soy yo para cuestionar el destino? ¡En guardia! Vamos a darle de besitos, por si tiene algo. Creo que no tiene nada, pero más vale revisar. Besitos. No tiene nada, wow. Ok. Golpeen. Golpeen, golpeen a Zoya. Que de tantos golpes se haga salsita para echarle encima del sushi. Listo. Va, me han ganado por ahora. Ok. Todo muy sencillo hasta ahora. Venga, vamos. Esto... ¿No piensas abrir el cofre? Seguro que tiene algo valioso dentro. Un tesoro. Anda, un tesoro. ¡Ay, no! ¡Yo! Tranquilo, Vinny. Tranquilo. ¡Ups! Me largo. ¡Sale, bye! Si puedes ir a agarrarlo y te pega esto y te hace mucho daño. Y se ríe así de que, jajajaja, ¿cómo caíste en eso? Pero si enseño uno, no puedo enseñar el otro, así que no lo hago. ¿Dónde era? ¿Era aquí o era en otro lugar? No, creo que es más adelante. Hay como que un cuarto secreto por ahí. O no, a lo mejor si era más abajo. Jejejeje. No tan rápido, amiguitos. Esta vez no se las voy a poner tan fácil. ¿Por mis calzonas? ¿Por mi corpiño? ¡Por mi espada! Con estos objetos somos invencibles. ¡Vamos a hacer el picadillo! Ahora sí viene lo bueno. Yo creo que primero hay que derrotar a... A Flea. ¡Calzones de Vinny! Ahí le robamos sus calzones. Espero que no huela muy feo. Y espero que no les dé ataques epilépticos con estas luces. Hace buen daño. Impulso demoníaco. Me encanta ese ataque. Pum. Hace muy buen daño. Au. Ok, ahí la. Ahora, róbale al que sigue. El que sigue, róbale. Róbale al que sigue. Que no me acuerdo quién es quién. Soya. Mayonesa. Y vinagre, creo. No tiene nada. ¿Cómo que no tiene nada? Hazme el favor. ¿Debe de tener algo? ¿Cómo no va a tener nada? ¿Debe de tener algo? Au. No me digas que se lo destruí cuando le pegué, ¿o qué? Los tres tienen objetos que... O sea, los tres objetos que te dicen ellos los tienes y los puedes quitar. Degollador a dos. Tú sigues reparando, robo. Tú sigues reparando. Vamos, robo, robo. O intenté robar otra vez porque no... Se me hace raro que diga que no tiene nada. ¿No habrá sido de que fallaste? Seducción. Que son tres objetos únicos aquí. Que puedes conseguir no más aquí. Ahí está. Corpina de Mayo. Muy bien. Sí, no es que no tenga nada. Es solo de que falló o algo. Gomu, Gomu no. Destruye a Mayo. Impulso demoníaco. Creo que es como un contraataque. Se puede poner feo esta pelea también. Me encanta esa pose que hacen. Ceguera. Oh no. Rayo reparador. Rayo, se me hace que me voy a tener que curar con super pociones. Ah, no tanto. Ah, estamos bien. Pero más vale hacer eso de pánico que no estar seguro y perder. Después del video anterior donde estuve fallando mucho, ya no me quiero confiar tanto. Que luego doy pena en video. Sí, de por sí. A ver tú. Dale una patada triple. Bomba oscura. Y Gomu, Gomu no. Ya, ahí quedó. Lo bueno es que ya cuando derrotas a uno, ya no pueden hacer las técnicas triples. Porque ya no tienen al integrante que falta. Entonces ahí es bueno enfocarte en uno solo. Que bueno. Qué bueno. No hay nada. No hay nada. Están apestosos. Uno, dos... Ah, está fallando porque tiene ceguera. Dale un remedio. Panacea. Se hace que Vinny no hace nada. Él solo no hace nada. No está. Yeah. ¡Imposible! Aro de velocidad. Toque de lucidez. Magus, ¿por qué me tienes tanta manía? Si hemos luchado codo a codo. Cuando decías que querías crear un mundo para los místicos, mentías, ¿verdad? Me estabas usando. Buscaba poder encima de todo. Buscaba poder encima de todo. Seguro que tú también lo oyes, ¿verdad? Los lamentos del sombrío viento. El fin se acerca. No, no puedo perder. ¿Qué será de los místicos? A ver. Ya sabemos que le tenemos que pegar los switch. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Los tengo! ¡Oh, no! ¡Adiós, amigos! Caímos en la trampa. Bueno, volvamos a subir. Lo intentamos otra vez. ¡Están perdiendo el tiempo! ¡No me vencerán! ¡Hola, Kira! ¿Cómo estás, Kira? ¡No! ¡Es interruptor! ¡No! ¡Kabum! No comprendo la lógica de sus acciones. Y ahí quedó. A nosotros no nos pasó nada, pero él sí fue su fin, aparentemente. A ver, ¿dónde era? Había un... Hay un cuarto secreto aquí. ¿Dónde está el cuarto? ¡Wow, no! ¿Me lo quitaron o qué? No, no creo que lo hayan quitado. Hay un cuarto secreto que tiene equipo de Magus, pero no... No me acuerdo a qué altura estaba exactamente. Según yo, era por ahí. Y también me acuerdo que estaba como a la derecha. Se me figura que sí era ahí, aquí. Pero a lo mejor estaba por otro lado. ¿La entrada? Ahí está, ok. Era por abajo. Ok. Cápsula de magia. Guadaña mortal. Casco sombrío. Y capa sombría. Entonces es el mejor equipo de Magus ahí. De 160 a 166. No es la gran diferencia, pero bueno. Calzones de Vini. Defensa 45 e interrogación. No sé qué hace la interrogación. Es un casco, los calzones. Te lo pones en la cabeza. Casco sombrío. Protege de todos los estados alterados. Muy bien. Capa sombría. Ahí está. Ahora puedes ponerte otra cosa porque ya tienes la protección de los estados alterados. Que me gusta dejarle el amuleto, pero pues igual hay que ponerle otra cosa. Si le ponemos el aro de velocidad, le sube la velocidad al máximo ya. Defensa mágica es bueno. Ok, ese es el de mayo. Da defensa mágica. Eso está muy bien. Sueño verde. Aro de titán. Le podemos dar más magia a Magus. Vamos a ponerle el de mayo. Que lleve a sus subordinados con él. Ok, y ya eso es todo lo que hay que hacer aquí. No hay... No está tan complejo este área. Es como... En parte comedia también. Ok, listo. En el siguiente video vamos a seguir aquí, pero tenemos que ir a otra parte. Pero creo que tenemos que ir en el año 1000 primero. Así que vamos al año 1000, al presente. Nos vamos a poner acá. ¿Dónde era esa área? No me acuerdo. Creo que era por donde estábamos. Ándale, aquí es. Aquí es. Ok. Bueno, en el siguiente episodio hacemos esto. Vamos a darnos refugio. Vamos a cambiar de equipo. Vamos a poner a Frog. Y vamos a poner a Crono. Muy bien. Gracias por ver. Espero que les haya gustado. Y los veo en el siguiente episodio. Vamos a seguir haciendo misiones extra. Nos vemos en la próxima. Salud, bye. Salud, bye. Borreil. Gracias por ver el video.